Música Me sigue su sueño pero quiero un Lambo Yo quiero un Mercedes, lo estarás lavando Si estás criticando no me estás llamando Nadie se hace historia por estar fumando Hable lo que quieras y no sabes Tú eres fuerte, yo tengo la llave Tengo flutes, por eso tengo la clave Recuerda que el más callado es el que siempre sabe Dice que me quiere, le digo detente Sus labios me besan, yo sé que me miente Pero me encantó el agua de esa corriente Ella es un hotel y yo soy su cliente Me gustó este ambiente, estaba equivocado Ahora como le digo estoy enamorado Le llamo a mi amigo y me desee frustrado Miren donde empiezo, desde el comienzo Que yo sueno y leso, ya ni desayuno Para rapear de eso, ahora parece rata Detrás de ese queso, al hablar de que pesa Y no me ve ni un peso, pero tranquilo Que ya estuvo preso, pero no menciona Como fue el suceso, le dicen mentiras Y él se queda tieso, yo no perdono El que toca a mi familia lo detono Si se cree rey, lo bajo de su trono Se paso de confianza, aquí tiene su abono No me pidas que le de dinero, yo no dono Menos a personas que no dejan enseñanza Quiere buena letra y solo habla de matanza Busca lograr su meta, pero su meta no avanza Recuerda que si algo te gusta, nunca te cansa Imagino lo que quiero Ser rapero, pa' contar el dinero Y si me cuesta, no entro y me desespero Meses espero, pa' llegar y ser el primero De mi guero, si es como prefiero Que me conozcan, a eso me refiero Desde mi cuarto con el lapicero Quiero que me reconozca el mundo entero Así como lo muestro Esto es avatar y del fuego Yo me considero el maestro Sin ninguna ayuda me estoy ganando Este humilde puesto Yo sé lo que tengo Y sé lo que pretendo Y sé lo que merezco Yo soy lo que soy Y tú solo eres Lo que yo te ofrezco No te aborrezco Con tu miedo solo me engrandezco Te escucho y me desaparezco Fortalezco este estilo tan fresco Rápido justo cuando amanezco Como arte esto es pintoresco Fortalezco este estilo tan fresco Fortalezco este estilo tan fresco Fortalezco este estilo tan fresco Fortalezco este estilo tan fresco